Y con eso quiero decir que he estado leyendo y releyendo los principales cómics del murciélago que influenciaron la nueva encarnación cinematográfica. Si bien The Batman no es una adaptación directa de alguna obra específica, la cinta se enriquece de varias particularidades presentes en los cómics. Por eso mismo, hoy te traigo una comparación entre la película y los cómics que la inspiraron. Advertencia, habrá spoilers. Muy bien, comencemos por el principio. Batman Año 1 explora tanto los primeros días de Bruce siendo Batman como los de Jim Gordon siendo policía en Gótica. La película, al estar situada en el segundo año del murciélago, se salta toda la parte del origen. Pero, así como el cómic, retrata el afianzamiento del vínculo entre Batman y Gordon. A su vez, la corrupción que hay en el departamento de policía de Ciudad Gótica es un punto clave para las dos obras. Y además, en ambas se da un enfrentamiento entre Batman y los agentes del DPSG. Claro que en el cómic es mucho más extremo. Por otra parte, la escena en que Bruce camina entre la gente de Gótica, en alerta por el elemento criminal, está inspirada en una secuencia del cómic en la que Bruce camina encubierto por el extremo oeste de Gótica, observando el territorio del enemigo. La introducción de Selina Kyle es otra similitud, ya que en ambas obras es presentada como una ágil ladrona que vive con una amiga entre muchos gatos, y además se viste como uno para robar. También es ella quien rasguña a Carmine Falcón y le da su icónica cicatriz. Sin embargo, en Año 1, ella y Batman no interactúan tanto como en la película. La dinámica entre Batman y Gatúbela del cómic influenció considerablemente las interacciones entre ambos personajes a lo largo de la película. Hasta la escena de la caja fuerte está claramente inspirada en el cómic. Inclusive, el momento en que Selina le propone a Batman irse de Gótica juntos, al final de la película, es muy parecido a una conversación que ella tiene con Bruce en el cómic. Pero claro, la influencia del largo Halloween en la cinta va mucho más allá de Batman y Gatúbela. Tanto el cómic como la película cuentan una historia detectivesca de principio a fin, donde un enigmático lunático deja un rastro de homicidios por Gótica, con pistas llamativas que insinúan su verdadera motivación. Batman se ve inmerso en un misterio que encierra en su entraña los secretos del crimen organizado en Gótica. Para las dos obras, Carmine Falcón es un personaje clave. De hecho, el relato de cómo Thomas Wayne operó a Carmine Falcón en la mesa de su comedor, mientras Bruce veía desde las escaleras, es ilustrado en las páginas del largo Halloween. A su vez, ambas historias concluyen con la muerte de Falcón. Por otro lado, tanto la cinta como el cómic lidian con la cuestión de si el impacto que Batman tiene en Gótica es más negativo que positivo, ya que su presencia parece atraer a un tipo de criminales más avanzados y trastornados. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Otro cómic que influenció la película es Batman Victoria Oscura, la continuación directa del largo Halloween. De nuevo, la premisa en sí misma es comparable, pues se trata de otra historia detectivesca que sigue el rastro de las pistas sádicas detrás de los misteriosos homicidios de un nuevo asesino en Gótica. La diferencia es que la policía se ve mucho más envuelta en el caso, una idea que la película explora a su manera. Igualmente, los arrepentimientos de Alfred como figura paterna, así como el aislamiento de Bruce y la distancia entre los dos, son puntos en común entre ambas representaciones. A su vez, en la película, el hijo del alcalde de Gótica es mostrado como un espejo para Bruce, similar a cómo se presenta al Robin de Dick Grayson en el cómic. Y claro, en ambas historias se revela que Selina Kyle es la hija ilegítima de Carmine Falcón. Continuando, hablemos de Batman Ego, una obra que influenció fundamentalmente la representación de Batman en la película. El cómic es una conversación fascinante y algo surrealista entre Bruce Wayne y Batman, donde se plantea a la figura del hombre murciélago como la encarnación de la venganza, la violencia y el miedo dentro de Bruce. Él literalmente se ve obligado a confrontar a su propio demonio en una introspección que cuestiona la existencia de Batman y pone a prueba tanto su compulsión como su moral. Matt Reeves, el director de The Batman, dijo esto sobre cómo Batman Ego influenció la película. Es un referente porque quería entrar en la mentalidad del personaje y pensar en su psicología. Él está confrontando a la bestia que es Batman y su dualidad. En la historia hay mucho sobre él confrontando el lado oscuro de sí mismo. Hablamos de una exploración psicológica del personaje que informa muchísimo la interpretación de Robert Pattinson como Batman, no tanto en lo icónico sino en lo subtextual. Por otra parte tenemos el cómic Batman Año Cero, donde el acertijo también es el antagonista. En ambas historias Batman no logra impedir la destrucción del malecón de Gótica causada por el acertijo, por lo que la ciudad sufre una inundación catastrófica. Pero claro, en la cinta la esperanza de Gótica logra resurgir mucho antes que en el cómic, donde el acertijo se apodera de la ciudad por meses y crea un escenario prácticamente post-apocalíptico. Curiosamente, la historia de Año Cero termina con una línea que enuncia cómo Batman está comprometido con Gótica, tal y como lo dice Selina al final de la película. Finalmente, hay que hablar de la corte de los búhos. Fuera de los lentes de contacto tecnológicamente avanzados de Batman, realmente no hay más similitudes concretas entre la película y el cómic. Sin embargo, en la cinta Gil Coulson menciona cómo la corrupción de Gótica es mucho más grande de lo que Batman se imagina, lo que podría ser un primer indicio de la existencia de la corte de los búhos. Para los que no sepan, la historia del cómic revela cómo Ciudad Gótica ha sido controlada desde tiempos coloniales por una sociedad secreta conocida como la corte de los búhos, un descubrimiento que lleva a Batman a un punto de quiebre tan físico como mental. Los actores han expresado interés en adaptar la historia del cómic en alguna secuela, por lo que es una posibilidad muy real para el futuro de Batman en el cine. Ok, eso sería esencialmente todo. Por supuesto que hay muchos otros cómics memorables del murciélago que se pueden comparar con la película, pero me parece que los que mencioné son los que más influencian la historia tanto icónica como narrativamente. Pero si conocen otros referentes, no duden en dejarlos en los comentarios. Antes de irme, quiero contarles que mientras hacía la investigación para este video, me dieron muchas ganas de narrar algún cómic de Batman y por eso quiero preguntarles, ¿cuál de los que mencioné les gustaría ver en el canal? Los leo atentamente. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Si fue así, dejen su like y compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse al canal para más contenido geek y activar la campanita para no perderse de los próximos videos. Síganme en mis redes sociales para estar más en contacto y ya. Eso es todo, buena suerte y muchas gracias por estar aquí.